Hola mi gente bella, y hoy nos fuimos tierra adentro. Nos fuimos a Santiago Rodríguez, específicamente a un pueblito que le llaman Romerillo. Esto está un poco más para adelante de la ciudad de Santiago Rodríguez. Y nos recomendaron este restaurante, que se llama Alto Bar, porque queda en un alto. Y nos dijeron que en este restaurante, que tiene una vista espectacular, están preparando el mejor chivo de la región. Y nada mi gente, quisimos venir a probarlo, porque donde me recomiendan, yo de una vez me motivo. Y quiero venir al lugar. Desde que llegamos, un servicio muy amable. Tienen unos gazebos muy lindos en el área, donde uno tiene una vista muy espectacular. Este chivo estaba, señores, que no se equivocaron. Es más, lo que me lo recomendaron, me dijeron que era el mejor sazón. Quedaron cortos. Esta chica que no atendió, muy amable. Wow. Ese chivo estaba, señores. Buenísimo. Yo lo recomiendo al 100%. Eso era un sazón espectacular. Blanditico. Oh my God. Ya yo he ido tres veces. Increíble. Enamorada esto de este chivo. Un caza, una salsita. Ay mi madre, qué ricura. Buenísimo todo. Y dan buena porción también, algo que descarga. Yo pedí, este era la mía, yo pedí un chivito con guandules, y un rocito, y un poco de ensalada. Trico, rico. Wow. Tienen más variedad, pechuga, a la cordón blue. Y, pero la especialidad es el chivo. A mí me encanta el chivo. Y la mayoría de los que andábamos, pedimos chivo. Todos quedamos fascinados con ese sazón. Un chivito picantico. Wow. Qué ricura. Y mirando esa vista tan linda. Luego en la tardecita se comenzó a nublar. Y ahí era que se veía lindo, de verdad. Porque esto queda en un alto, señores. Con esta vista. Que usted se olvida de todo. Relajando. Relajando. Y ahí era cuando estábamos saliendo. Y ya no íbamos, señores. Ya ustedes saben, no dejen de visitar Alto Bar. Para que conozcan otro lugar. En Santiago Rodríguez. Un poco más para delante de la ciudad. Específicamente donde le dicen Romerí. Para que prueben el mejor chivo de la región. No se van a arrepentir. Denle like.